Mejor Presidente Gamlo Por eso ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump Lo vamos a vender ese avión Y vamos a vender toda la flotilla de aviones Helicópteros del gobierno ¿Quiénes? 54 jets Y 118 helicópteros Para el traslado de los altos funcionarios públicos Ya no se van a mover a trasladar los funcionarios del gobierno En guiones, en helicópteros privados Todo va a ser por carretera, a ras de tierra Para que sepan cómo están los caminos en todos Los pueblos abandonados por completo, destruidos los caminos Si un funcionario llega a un municipio, a un pueblo en helicóptero ¿Cuánto se va a enterar del mal estado de los caminos? Ya eso se va a terminar No va a haber lujos en el gobierno ¿Qué vamos a hacer con todo lo que se va a ahorrar? Vamos a apoyar al campo Vamos a apoyar a los productores del campo Sean equidatarios o pequeños propietarios Se van a fijar precios de garantía Para los productos del campo Les digo que ya no vamos a comprar en el extranjero Lo que es lo que se va a hacer con todo 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 lo que